Gracias, muy buenos días. ¿Se escucha bien? ¿Todos se escuchan bien? Nada más para tener un poco el marco de con quién estoy hablando. ¿Cuántos levanten la mano los que tienen 18 años? ¿19? ¿20? ¿21? Ok, sí, muy bien. ¿Todos estudian psicología? ¿Básicamente? Quiero pedirles otro favor enorme. Vamos a tratar de hacer una plática divertida, interactiva, es más bien una reflexión. Y el favor es que guarden su móvil. Vamos a tratar de concentrarnos 60 o 90 minutos en esta plática que yo espero que les deje algo importante. Por lo menos varias preguntas que se lleven esta Navidad a cuestionar, a contestar ahí con el pavo y Santa Claus y demás. ¿Vale? Quiero nada más aclararles que esta plática no tiene ningún valor curricular, no les van a subir de grado, ni va a cambiar su calificación, ¿no? El único riesgo que corre, escuchando y participando en esta plática, es que les cambie la vida, nada más. Sus calificaciones vendrán después, ¿sí? Y para hacer estas reflexiones, nos vamos, vamos a utilizar cuatro conceptos, con los que yo creo que ustedes están muy bien relacionados. Uno es la voluntad, el otro es la actitud, los sueños, y no en el sentido psicoanalítico que ustedes deben de manejar, y el servicio. Y vamos a empezar por los sueños. Y me da mucho gusto estar en este auditorio, y probablemente sea el auditorio más complicado al que me he enfrentado, porque creo que a diferencia de otros, este tiene más sueños que otros con los que he platicado. Porque yo normalmente voy a platicar con auditorios de ejecutivos, de gerentes, de dueños de empresas, ¿no? Y ustedes son un auditorio diferente, son un auditorio más joven, y percibo mucha más energía. Y eso quiere decir que aquí hay más gasolina para hacer sueños realidad, cosa que me da mucho gusto. Y luego que sean de una carrera de psicología, que está tan enfocada a la persona, tan enfocada al ser humano, y entonces para empezar el diálogo, ¿quién me puede participar algún sueño? ¿En serio les voy a tener que preguntar así directo? A ver compañero, usted que se ve que se muere de ganas, platícame un sueño. ¿Con qué sueñas tú? Ah, pues ahora mismo que van a acabar bien la carrera, y pues no sé, entrenando un sueño. ¿Y? En plan. En plan. O sea, sí, poder ser, pues, poder dedicarme a lo que he estudiado, si puede ser. Ok. ¿Alguien más quiere compartir un sueño? A ver compañero. Yo puedo dar un texto y siempre he querido jugar en el medio. Ok. Y entonces la facultad de psicología, ¿cómo emborna en ese sueño? No sé, psicología deportiva. Ah, muy bien. Muy bien, muy bien. Eso es un buen sueño. ¿Alguien más? ¿Tú? Ah, eh, bueno es un poco raro. Yo siempre creíban a hacer tiburones. ¿Eh? Siempre creíban a hacer tiburones. Ok. Nadar con tiburones. Pues yo quiero compartirles que no hay ningún sueño malo. Hay sueños, todos tenemos sueños. Tenemos sueños de acabar la carrera, tenemos sueños de tener hijos, tenemos sueños de tener un auto, tener una casa. Nadar con tiburones. Hay quienes un día soñamos con casarnos, hay otros que sueñan ahora con divorciarse. Hay, ¿no? Cada quien, cada quien, cada quien su sueño. Pero los sueños son muy comprometedores porque, este, porque, porque los sueños se exigen, ¿no? Aquí la compañera que dice, quiero sueño con terminar mi carrera, eso quiere decir que no va a llegar ahí solo, ¿no? Sino que ella tiene que poner todo un, tiene que poner energía, empeño, fuerza, estructura, para hacer ese sueño. Y a veces esa es la gran diferencia entre que mi sueño se haga realidad o que no se haga realidad. Porque si estoy, pues, tirado en la cama, viendo la televisión, esperando que la carrera se resuelva sola, pues eso difícilmente va a pasar, ¿no? Y los sueños empiezan a veces con una imagen. Como decía aquí María, yo soy socio fundador de una compañía que se llama Vinte, que se dedica a hacer casas. Y Vinte empezó con un sueño. Y esa es una foto que siempre utilizo. Y como pueden ver, eran dos personas que parece que soñaban con tener una moto, ¿no? Pero no estamos, no soñábamos con tener una moto, soñábamos con tener una empresa. Que vendiera casas, que pudiera hacer empleos y que pudiera ser próspera. Vinte tiene 16 años de estar en operación. Hemos construido y vendido más de 40 mil casas en México. Damos empleo en esta empresa a 5 mil personas en obra y mil corporativos. Y eso quiere decir que impactamos más o menos a 24 mil personas directamente dando empleos. Y hemos impactado a más de 160 mil que viven en alguna de nuestras casas. Y lo comento como un logro para decir qué hay detrás de eso. Detrás de eso hay una historia de planeación, de esfuerzo, de desveladas, de haberle dedicado miles o probablemente ya decenas de miles de horas a un sueño que teníamos. Y lo único que quiero decirles con eso es que para hacer un sueño realidad hay que escribir una ruta. Y hay que seguirla y hay que ser consistente. Más adelante les voy a compartir una formulita que se van a aprender muy fácil. Que yo creo que un día nos van a dar un premio Nobel por esa aportación. Pero los sueños también empiezan, y ustedes lo saben mejor que yo, estando en paz con nosotros, con nuestro origen. Y quiero compartirles yo, por ejemplo, esta foto. Quiero que la vean con atención. Ahorita les voy a hacer algunas preguntas. Por si se iban a dormir cada vez que se vean, que se aburren, me van a acercar para acá. ¿Sí? ¿Tú qué ves ahí? Una familia, una casa en mal estado. ¿En mal estado? ¿Seguro? ¿Sí? ¿No se parece como a Marbella eso? ¿No? ¿No? ¿Tú, compañera, qué ves ahí? Igual, una familia y por detrás parece que sea una casa un poco desestructurada. Ok. ¿Un poco desestructurada? O bastante. ¿No? O bastante. Esa es nueva, esa si no la había oído. ¿Usted, compañera? Las dos, para que no tengan dudas. ¿Los veo bien? ¿Cómo era salud? ¿Los ves bien? ¿Este se ve bien? No, no, son perspectivas. Puede ser. ¿Tú? Yo, no sé, veo una familia, parece humilde, trabajadora y que los padres parecen estar bien a pesar de las dificultades y los niños como a serios. Yo creo que como que les jalaron las orejas para que se acercaran a la foto. ¿No? ¿Quién más puede hacer algún comentario? A ver, la profesora María. Yo veo a alguien que se parece un poco de chica. ¿Eh? ¿Alguien lo que no ha sido aquí? No, puede ser. Puede ser, puede ser. ¿Una familia numerosa? ¿Sí? ¿Sí? Pues sí. Alguien ahí se parece mucho a mí porque es mi familia. El señor que aparece ahí es mi abuelo. El señor que aparece ahí de chamarra es mi papá. Y esta es una foto, casi les diría de alguna, casi de cualquier familia tradicional mexicana. Ese es nuestro origen. Yo creo que si ustedes buscan en su álbum familiar, les va a salir una foto, a lo mejor, no tan, ¿cómo les diría? Tan picosa como esta. Pero quizás parecida. Y siempre me gusta comentar esta foto porque creo que conocer nuestro origen es muy importante para dar el siguiente paso. Y todos los que están aquí, o todos los que estamos aquí, estamos aquí no así como por aparición espontánea. Estamos aquí como producto de una historia. Como producto de un trabajo de generaciones. Probablemente ustedes estén ahorita disfrutando privilegios que sembraron sus abuelos o sus bisabuelos. Y no me refiero nada más a los económicos, me refiero a los culturales, a los sociales, a los... Viven en esta ciudad seguramente por alguna decisión de ellos. O viven donde viven, no sé si viven en esta ciudad, pero... Y para ir ahondando más en este tema, les voy a pedir que escuchen con atención un video que dura cuatro minutos. Y ahorita comentamos más. Y ahorita comentamos más. ¿Les parece? 42 de la segunda parte, de los consejos que dio Don Quijote a Sancho Panza antes que fuese a gobernar la insula. Sancho, hijo, atento a este tucatón que quiere aconsejarte y ser norte y guía. Que te encamine y saque a seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte. Que los oficios y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones. Primeramente, has de temer a Dios, porque en el temerle está la sabiduría. Y siendo sabio no podrás errar en nada. Lo segundo, has de poner los ojos en quien eres, procurando conocerte a ti mismo. Que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Del conocerte saldrá el no hincharte como la rana que quiso igualarse con el buey. Haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje. Y no te desprecies de decir que vienes de labradores. Y preciate más de ser humilde virtuoso que pecador soberbio. Innumerables son aquellos que de baja estirpe nacidos han subido a la suma dignidad. Y de esta verdad te pudiera traer tantos ejemplos que te cansaran. Mira, Sancho, si tomas por medio a la virtud y te precias de hacer hechos virtuosos, no hay para qué tener envidia a príncipes y señores. Porque la sangre se hereda, pero la virtud vale por sí sola lo que la sangre no vale. Hallen en ti más compasión las lágrimas del pobre, pero no más justicia que las informaciones del rico. Procura descubrir la verdad por entre las promesas y dádivas del rico como por entre los sollozos e importunidades del pobre. Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, sino con el de la misericordia. Anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que parezca que te escuchas a ti mismo, que toda afectación es mala. Come poco y cena más poco, que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago. Si estos preceptos y esta regla sigues, Sancho, serán luengos tus días, tu fama será eterna, vivirás en paz y beneplácito de las gentes, y en los últimos pasos de la vida, te alcanzará el de la muerte, en vejez suave y madura. ¿Qué les parecieron esas palabras? ¿Quién quiere empezar a platicar? ¿Tú? ¿Qué escuchaste? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? Yo he tenido el placer de leer esta obra, y me gusta, pues, y creo que hace referencia con esto que estábamos hablando, de los sueños. El hijo tiene muchos, muchos sueños, y no permite que la gente le saque de ellos, y no permite que sus condiciones le supongan un impedimento. Gran aportación. No permite que nadie, no sé si fue la palabra exacta, le distraiga, dijiste, de sus sueños. Me parece así como que debería de retumbar el auditorio, cuando dice, no permite que nadie le distraiga de sus sueños. Es así como fantástico, y por eso este auditorio, me parece que que es diferente, ¿no? ¿Algún otro comentario que nos quieran compartir? ¿Tú? ¿Sí? Bueno. Bueno. Bueno, esto que que tú persigas tus sueños, es que lo dejes que te lo pisen, que cuantos más sirven a lo que tú persigues, porque creo que esto es lo absoluto. Y eso es lo que te has perseguido. Sí. Y ahora has tenido lo que has querido. Oye, para que nos ayudes a entender un poco, hoy, desde tu perspectiva, ¿cuál es como el estereotipo de éxito que plantea el mundo? ¿D Ace%. Por mí, es que como ganar dinero para todo como más las apariencias, más que de meat trabajadoras los chavos, o de de lo que hemos logrado lo que the chief. Ok, como que el mundo está haciendo un planteamiento como muy de plata, como muy de fama, como de recompensa rápida. O sea, como que las historias de grandes esfuerzos y demás, parece como que el mundo no las está volteando a ver tanto, no las está recompensando tanto. ¿Qué tiene que ver eso con este vídeo, compañera del suéter morado que se esconde? Yo, ¿qué tiene que ver con el vídeo? Pues, a ver, yo creo que Laura de Miguel de Cervantes deja bastante claro que tenemos que perseguir nuestros sueños, ¿no?, a pesar de todo lo que nos diga o lo que puedan pensar de nosotros. Así que, quizás no nos tenemos que centrar tanto en lo que ve la gente de nosotras por fuera, sino más en nuestro interior. Ok. Y cuando le dice, Sancho, haz gala de la humildad de tu linaje, ¿qué piensas de eso? Bueno, dice, la sangre se hereda y la virtud, o sea, y el sí sola. Ah, lo apuntaste. Oh, muy bien. Entonces, creo que hay cosas que te las tienes que cultivar tú, ¿no? Las tienes que hacer tú, no vienen dadas. Sí, ok. Muy bien. ¿Y cómo se relacionará todo eso con la carrera que ustedes han escogido? ¿Cuál es tu nombre? Judith. Judith. ¿Cómo se relacionará todo eso? O sea, yo creo que estás aquí sentada y a mí, ¿qué carajos? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? ¿No? Sí, sí. Lo noté. Pero, ¿qué te imaginas que tiene que ver contigo? Bueno, que de alguna forma, por ejemplo, a la hora de sacarte esta carrera, que tengas en cuenta que lo más importante no es conseguir dinero, sino tu propio éxito, y, en consecuencia, pues, hacer algo bueno y que no te olvides, sobre todo, de los negrones, que lo quieres ser algo que no es. ¿Quién de aquí? ¿Nadie? ¿No? No, tú sí, ¿no? Así como no. ¿Seguro? Ok. Porque cuando venía para acá, ahorita con lo que decía Judith, se escogieron una carrera que tiene todo que ver con el servicio. ¿Tú lo habías pensado? ¿Tú pensaste cuando te estabas inscribiendo aquí, me voy a inscribir en esa carrera porque a mí me gusta servir? Sí, en realidad, me inscribí porque me gusta ayudar a los demás, y me gusta. O sea, es algo que me gusta, que siento pasión. ¿De dónde eres? De Venezuela. Ok. ¿Y de dónde viene esa pasión? Pues, no lo sé, la verdad, desde que ya, no sé, me gustó la psicología, y en realidad estaba haciendo otra cosa que la psicología. Me di cuenta que no me gustaba eso y... ¿Tú pensaste cuando te inscribiste aquí que estabas escogiendo una carrera para servir? Sí, bueno, porque es todo dedicado hacia los demás. Ok. No te llevas en sí, no te vas a... Yo no me lo sentí aquí para ir a mí mismo, no sé. Siempre vas a dedicarte a que las personas puedan tener la mejor vida posible, ¿no? Me llama mucho la atención y hablo del servicio porque cuando voy con otros foros, por ejemplo, de emprendedores, no tan jóvenes como ustedes, pero sí emprendedores, su pregunta va más, oye, ¿cómo qué negocio podré poner? ¿Cómo podré tener éxito en la vida y hacer dinero y fama y no sé qué? Y todas esas cosas que hoy nos propone el mundo. Y muy poca gente se detiene en el servicio. Y muy poca gente se detiene a pensar en el servicio. Y el liderazgo maduro, el liderazgo ya redondo, de piedra, no tiene que ver con un liderazgo así tipo el de Cristiano Ronaldo. Es un tipo de liderazgo, pero es como un tipo de liderazgo como muy primario, ¿no? Si fuéramos cavernícolas ya sabríamos quién trae el garrota en la mano, ¿no? Pero el liderazgo que evoluciona más, evoluciona hacia el servicio. Porque creo que la mejor versión del ser humano es un ser humano que sirve, que sirve a su comunidad, que sirve a su entorno, que sirve a su familia. Y eso parece que le viene de naturaleza al ser humano, porque cuando una madre tiene un hijo enfermo, no le dice yo atiendo de 9 a 3. No es que está fuera de las horas de atención, o no trae corbata, o no reservó, y usted tiene fiebre y yo lo tengo que atender, y yo no soy aquí para eso. No, no, no. El servicio es 24 por 7. Y más, si ustedes están pensando que se van a hacer cargo en la vida de la estabilidad emocional de una persona, ¿cuál va a ser tu horario de atención? ¿De 9 a 3? No. ¿Ilimitado? Dentro de mi trabajo. Ajá. Y después el horario de trabajo. El horario de trabajo. Pero dentro de mi familia, pues también tendrán mis atenciones. Ok. A ellos. Ajá. Y si el compa te habla el día de Navidad y te dice que se va a suicidar, ¿qué le dices? Estamos fuera de horario laboral. No es el calendario laboral. No. No. No es el periodo. A lo mejor es una de esas cosas que pueden pensar en esta reflexión que les pedía María decir, oye, ¿hasta dónde voy a llegar yo? ¿Cuál va a ser el sello que yo le voy a imprimir a mi servicio, a mi consulta? ¿Quién de aquí está pensando trabajar en una compañía para hacer como psicología organizacional? ¿Tú? Ok. ¿Y has pensado en eso? ¿Qué has pensado de eso? Platícame. Platícame. ¿Tú sabes cómo se llama? ¿Cuál es el título de la persona que se encarga del talento, por ejemplo, hoy en día en Google? ¿Ustedes han escuchado de Google, no? Se llama en inglés Chief Happiness Officer. No es mentira. Eso quiere decir como director en jefe de temas de felicidad. ¿Por qué estará pensando una empresa de esas en darle ese spin a su empresa? ¿Quién dirige eso? ¿Qué tipo de formación tiene el compa que, compa es amigo, ¿no? En México. ¿Qué tipo de formación tiene la persona que está dirigiendo ese puesto? ¿Cuál te imaginas? ¿Me dices tu nombre? ¿Carlos? ¡Ah, qué bonito nombre, qué barba! A ver, Tocayo. ¿Qué tipo de formación debe tener esa persona? ¿Qué tipo de formación debe tener esa psicología? No, es un psicólogo. Es un compa especialista en psicología positiva, que tiene un liderazgo muy redondo, muy maduro, que se dedica a servir 24 por 7, y que su misión es cómo atraer más talento por día a Google y cómo ese talento puede generar nuevas creaciones, nuevas expectativas, nuevas tecnologías. Es muy probable que esa persona esté muy cerca, yo creo, sinceramente, de cambiar el mundo. Ha cambiado el mundo de cómo interactuamos con esa aplicación. Y la persona que está ahí sigue, sigue pensando, sigue innovando. Y esa plática es una plática que empezó con una pregunta, decir, oye, ¿cómo se hace magia? Y la pregunta de cómo hacer magia quiere decir, ¿cómo hago con dos naranjas un jugo de cuatro naranjas? ¿Cómo hago que dos más dos me dé cinco? Que en términos empresariales eso es muy importante, llegar a tiempos, llegar a resultados que no se hayan visto antes. Entonces, en nuestra empresa hicimos esta fórmula, porque había ejecutivos que decían, si es que ustedes piden resultados en tiempos que no son posibles, ¿qué esperan? ¿Qué haga magia? Y la respuesta fue sí. Sí, porque hay cuatro o seis mil familias que dependen de eso, y sí necesitamos que hagas resultados que nunca has hecho. Entonces decíamos, la magia es la inteligencia, más la voluntad potenciada por la actitud. Es casi la fórmula para hacer realidad tu sueño. Inteligencia, que no quiere decir nada más esa inteligencia de cuántas derivadas o cuántas palabras te puedes aprender en un fin de semana de no sé qué, sino tiene que ver con tu inteligencia emocional, con tu inteligencia kinética, con tu inteligencia numérica. ¿Sabes lo que es inteligencia kinética? ¿Cómo a qué te suena? ¿Alguien sabe, tiene noción, nos puede compartir, qué se le ocurre decir inteligencia kinética? ¿Maestra? ¿Movimiento? ¿Movimiento? ¿Qué hago con mi cuerpo? ¿Dónde me pongo? ¿Dónde estoy parado? ¿En el lugar adecuado? ¿En el no? Porque hay gente muy inteligente que resuelve muchas derivadas, que resuelve muchos problemas, pero está parado en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Y termina en la cárcel, termina en la deuda, termina atropellado, no sé qué. Y les voy a poner un video de un genio de esta materia. Les va a tomar dos minutos. Quiero que pongan mucha atención y volvemos a comentar. La nuestra esta materia and women serving our country, winner our national anthem, ¿Pleez welcome, as voted by you the fans, to our winner of the Toyota Get the Feeling of the Star promotion, Annalie Gilbert. ¡Gracias! 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 A ver, ¿quién quiere comentar primero? ¡Tú! ¿Tú? ¿Qué pensaste? Que le ha caído mal. Ajá. ¿Y luego? Pero que se lo ha tomado bien. O sea, que se reía... No sé, yo... O sea, me hubiera enseñado. Y ya se ha reído... ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Alguien...? O sea, que hay un apoyo... Ajá. ...que han ayudado a aspirar antes. Sí. ¿Sí? Pues, ha conseguido, pues... ¿Alguien? Ok. Déjenme comentarles algunos detalles de lo que sucedió ese día. Esta niña se llama Natalie. Natalie había participado en concursos de canto. Más de 100 veces. De hecho, para cantar en este estadio, ella tenía que haber ganado tres concursos de canto. De esos de... Cantando por un sueño. Cada país tiene un nombre diferente, pero ella había concursado en estos. Y este es un juego de los play-offs de la NBA en Estados Unidos. Y entonces, ella, por haber ganado ese concurso, se gana esta distinción para cantar en este play-off. Y resulta, al principio, cuando ustedes la ven, ella se para, empieza a cantar el himno. Pero hay un segundo, parece una fracción de segundo, donde pierde la atención, ¿no? ¿Quién cree que era la primera vez que Natalie cantaba el himno? ¿Quién en este salón cree que era su primera vez? ¿Cuántas veces te imaginas que practicó el himno, Natalie? Muchísimas, ¿no? De todo, a cantar ahí. Seguro que cada día, por lo menos, la cantaba. No es tan tal vez. Quiero pensar cómo nuestros alumnos estudian antes del examen. Muchísimas. Supimos después que Natalie había practicado más de 100 veces el himno con la misma letra, con la misma música, porque era como su aparición estelar. Luego déjenme darle otro detalle. Y ese señor que sale al lado, es un señor, es un entrenador de los 67 de Filadelfia, que es un equipo muy grande de la NBA, de mucha tradición, que se llama Mochix. La cancha de básquetbol, pues es una cancha rectangular. Aquí es donde estaba Natalie la bandera. Y Mochix estaba del otro lado del estadio. En un estadio, vamos a pensar que había 30 mil personas. Y cuando Mochix empieza a ver que la niña empieza a hacer movimientos como que se va a desvanecer. O sea, cuando ve la impresión que le causa la arena y demás. Y lo que no se ve en el video es que Mochix da toda la vuelta al estadio. Y aquí hay una escena que aparece solo una bandera. Pero en realidad Mochix viene y le toca la espalda y le dice, you can do it. Dice, tú puedes hacerlo. Es decir, como vamos a salir de esta, ¿no? Y en ese momento suponemos que para Natalie fue como un momento de vida, este... No sé si la palabra sea espeluznante, pero como que ves tu vida recorrer así como si te pusieran en el precipicio por alguna razón. Y dices, oye, solo estás dando una plática a niños de psicología. No es más que eso, pero se puede sentir ese vértice. Pero qué tipo de persona da toda la vuelta al estadio, por lo menos la mitad de la vuelta, y hace eso. ¿Quién es este tipo? O sea, qué tipo de cabeza y qué tipo de emociones o qué tipo de corazón hay detrás de una persona de estas que enfrente de 35 mil personas le da toda la vuelta al estadio, le iban a pagar más. O sea, eso jugaba como en su estado financiero. Y sin embargo lo hace. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué? Estas actividades salen solas. No piensas en hacerlas, actúas. ¿Sí? Yo creo que muchos de ustedes, si escogieron bien su carrera, si pensaron en servir, el riesgo que corrían de tomar esta plática es que ya vieron este video, ya vieron fórmulas, ya no sé qué. Y eso quiere decir que la ignorancia no los va a eximir ya. Si no lo sabían antes de esta plática, ya lo saben. Y parte de lo que se espera de ustedes en la vida es que tomen este tipo de actitudes. Y no tiene que ser en la arena de los Philadelphia, whatever. Este tipo de acciones las pueden tomar todos los días. En su casa, en el metro, en la escuela, con el compañero. Y quisiera que acuñaran una palabra entre ustedes. Que sea un agente de cambio, una pregunta agente de cambio. Es decir, oye, ¿dónde está tu Mochix? ¿Sí? Cuando vean que la compañera se tropieza y el compañero se ríe, pues el que aquí, del que esté de este lado, le digo, oye, ¿y dónde está tu Mochix? ¿No? O sea, ¿te perdió o no lo veí o no lo conoces? O simplemente es un concepto que no, que está fuera de tu radar. ¿Hace sentido lo que digo? Sí. ¿Sí? ¿Segura? Sí. ¿Sí o más o menos? No, sí, sí. Ok. En las últimas semanas he estado viajando y me doy cuenta y regreso al servicio. Porque esto que hace Mochix es un servicio. Un servicio que muy probablemente no escogió, que como dice el compañero, no es que le van a pagar. A lo mejor ni siquiera fue consciente de lo que hacía, simplemente le salió. Pero esto sí es una... Esto atiende a la mejor versión de la naturaleza humana. Esto sí es nuestra mejor versión. No la versión del que le empezó a chiflar y le aventó un bote de palomitas, porque hubo quien hizo eso en el estadio. Es un estadio y ya saben cómo es, ¿no? O sea... Pero esto sí atiende a eso. Y ustedes creo que la apuesta que hicieron es a esta apuesta. Es a este tipo de decisiones. A que... A que van a tocar vidas. A que tienen que dejar un rastro. Y no tiene que ser que tengan miles de empleados. No tiene que ser que probablemente solo toquen a una persona. Y si tocan a una persona de la manera adecuada, con el motivo adecuado, no se vayan a emocionar. ¿Sí? Pueden tener un enorme resultado. Un enorme resultado que sí alimente su espíritu, que sí confirme su vocación, que sí confirme la decisión de su carrera. Ahora... Si ustedes están pensando en otra cosa que no sea esto de su carrera... No va a tomar el atrevimiento a pesar aquí de sus directoras. Ahí está la puerta. Pues si estamos aquí, vamos a dejar rastro, ¿no? Si estamos aquí, que se sienta la diferencia. Y quiero regresar ahora a... Una parte a la fórmula. Porque decíamos ahí la inteligencia. Pues sí, me voy a poner a estudiar y voy a hacer todo y voy a... Como dijo aquí la maestra, va a llegar bien estudiado. Esa es una parte. Luego viene la voluntad. Y aquí quiero hacer una distinción. La voluntad... Se entrena. La voluntad se entrena con... Casi con cualquier cosa. Con algún deporte, con algún instrumento, con la lectura, con la pintura. ¿Cuál es tu hobby, Yudi? Ahora mismo bailar. Bailar. Hip hop. ¿O qué es jazz? ¿Eh? Dancehall. ¿Y cuántas horas a la semana entrenas? Cuatro, porque no tengo más tiempo. Cuatro. Ok. ¿Y tú crees que la danza te ayuda a entrenar tu voluntad? ¿Por qué? De alguna forma son retos para ellos. Ok. ¿Quién más baila aquí? ¿Tú? Tú, compañera. A ver. ¿Por qué crees tú? ¿Qué te da la danza? ¿Qué? No sé, es como mi prioridad. Es tu prioridad en la vida. O sea, los pacientes no. O sea, mi sueño es llegar a ser. ¿Eh? Que mi sueño es llegar a ser. En el mundo del baño. 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 Ok. ¿Y por qué crees que la danza te podría ayudar a educar tu voluntad? No sé, porque si es como mi prioridad, mi voluntad, mi voluntad. ¿Tú qué tipo de danza haces? ¿Haces ballet? No, hip hop. Hip hop. ¿Y cuántos pasos te tienes que aprender para sacar una pieza de hip hop? ¿Unos 30? Una pieza, ¿no? Yo tengo una hija que baila hip hop. Y entonces, no, es que se me olvidó el paso y entonces tengo que practicar más. Pero esa es una parte de la voluntad. Esas herramientas, como el deporte, la lectura, la pintura, casi eso es todo. Pero hay una parte de la voluntad que es más sutil y más profunda, que tiene que ver con aprender a verme. Yo creo que eso, ustedes son mucho más educados en el tema que yo, porque ustedes están aquí en la Universidad de Psicología, yo estoy en otro tipo de universidad. la voluntad de ver mi actitud, la voluntad de ver cuándo se disparan mis botones, cuándo caigo de nuevo en mi mala práctica de procrastinación, en mi mala práctica de encapricharme, en mi prá... ¿Tocayo? ¿Tú procrastinas? ¿Mucho? Sí. ¿Mucho? Muy bien. ¿En qué ocasiones? A ver, platícame. En todas. ¿No? Y, pero bueno, ya lo tienes visto, ¿no? Sí. Ok. Y, por cierto, ¿tú juegas básquet? ¿Cuánto tiempo a la semana? ¿Seis horas? Ah, pues muy buena. Entonces, por un lado educas tu voluntad, y por el otro lado está ahí la cámara prendida, es decir, deja de procrastinar, ¿no? Bueno, ya lo sabes, ¿no? Si entendemos eso, ¿quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Sí? Sí. ¿Sí qué? Ah. ¿Y ese no será un ejercicio...? ¿Tú qué deporte haces? Ah, qué bien. ¿Y cuántas, cuántas horas a la semana montabas? Cada día. ¿Salto o alta escuela? Salto. Ok. ¿Y cuánto saltabas? Un de 30. Ah. ¿Y qué sentías? Será como el día de evadirte. ¿De evadirte? Así, de los problemas, o no sé, el estrés, y como relajarte, o sea, solo con el caballo. ¿Y cuándo saltaba el caballo, qué sentías? En adrenalina. Ok. ¿Y tú crees que el caballo también educa tu voluntad? No. ¿No? ¿Por qué no? A ver. O sea, sí, no el caballo, sino el acto. ¿El acto? ¿Por qué? A ver. Perdón que le pregunte más, pero es que es la primera vez que en una auditoria alguien me contesta de la montada, cosa que me llama mucho la atención. ¿Y entonces? A ver si lo que te voy a decir te hace sentido. Yo creo que para los que no tengan el vicio del caballo, adquieranlo lo antes posible, por favor. Porque yo creo que el caballo educa dos veces tu voluntad. La primera, cuando tienes que ir, subirte, brincar, meter la espuela, sacarla al momento adecuado. Pero los caballos, para su información, tienen un parecido a las motocicletas. ¿No? Porque es un artículo que genera velocidad y demás. Nada más que el caballo se arranca solo, de repente. La moto no. La moto se arranca siempre, voluntariamente, cuando tú se lo pides. El caballo en teoría también, pero después... Y entonces digo, el caballo educa dos veces tu voluntad, porque una es la de ir. Y luego cuando se arranca, que normalmente cualquier persona normal tendría a entrar en pánico, tienes que reaccionar positivamente para volverlo a poner en el lugar que debe de ir. ¿No? Y muy probablemente este ejemplo me va a servir para las siguientes pláticas, porque quien monta entiende esto. Y esto tiene que ver con una parte de la voluntad que es mucho más fina, nada más que aprenderme o que levantar las pesas o levantarme temprano o estas cosas, ¿no? ¿Te hace sentido eso o no? Sí. No, como que dudaste, a ver, ¿no? A ver, este... O sea, sí estoy acordando de que es como una moto frita, pero no porque... O sea, tienes un cierto control, pero muchas veces no al cien por cien, porque se puede consultar y recusar y se detallan. Entonces, en eso sí que estoy acordando. Pero, o sea, no veo el enfoque de la voluntad. ¿No? ¿Para ir a entrenar el caballo te tienes que parar o no te tienes...? ¿O podrías procrastinar ir al entrenamiento en caballo? No, claro. ¿No? Entonces, ahí está la primera, ¿no? Que es el ejercicio que todos hacemos de decir, me voy a la danza, manejo, me subo al metro, no sé qué, lo que tenga que hacer para llegar a la hora, llego a tiempo, ¿no? Y luego, ya que estoy ahí, pues hago los ejercicios que se me piden o lo que me da, ¿no? Pero muy pocas veces en el ejercicio que se me plantea, hay como salidas, ¿no? A lo mejor me dan un poco de espacio para improvisar, pero nunca es tan dramático como lo que te puede pasar montando, ¿no? Porque en el caballo tienes que improvisar todas las salidas malas del caballo, ¿no? No hay reglas, digamos, que establecías, ¿no? Entonces, mira, a las 12.15 se te va a desbocar y entonces vas a decir, no, no, se desboca cuando se va a desbocar y ya está. Y lo tienes que regresar. Y para regresarlo tienes que hacer un segundo uso de tu voluntad porque aunque tu naturaleza te indicaría que puedes estallar en histeria o en pánico, pues te tienes que controlar para volverlo a meter a su lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno. Y el último componente de esta fórmula es la actitud. Y yo creo que la actitud es todo, ¿no? ¿Quiénes de aquí salen los viernes? A bares, a boliches o ¿cómo le llaman aquí? Discos. A ver, Carlos, tú que te ves un conocedor. ¿A dónde vas? Ajá. ¿Y cómo se llama el boliche? ¿El moon? Y en el moon hay un portero de esos que siempre está ahí en la cadena. En el mundo ahí existe ese personaje. O sea, en México es el chepe, el lugar es el baby, pero siempre existe ese personaje. ¿Y qué hace ese personaje? El personaje que está en la cadena de una discoteca, ¿qué hace? Por el de tres, ¿no? ¿En función de qué? Por la edad y las... ¿Y las qué? Yo creo que ese cuate es un genio de la psicología las más de las veces. Porque su labor sí es verificar la edad, pero su otra labor es identificar un beat, un ritmo. Es decir, una actitud. Si yo llego al moon con mi actitud de perro muerto, ¿no? Le digo, somos dos. Hoy no, chaval. La siguiente. ¿No? Pero si yo llego así con mi actitud de chayán, con mi disfraz de chayán, y digo, somos dos, ¿qué va a decir el compa? A ver, a ver tú, la güera de allá atrás, vengase. ¿No? Pero eso es verdad para el moon y eso es verdad para la vida. Porque si a mí me gusta la rubia, si a mí me gusta el rubio, y busco atraerle con mi actitud de perro muerto, yo creo que eso no va a ir a ningún lado. ¿No? Pero si me mentalizo, si me pongo el chayán que todos llevamos dentro, ¿no? O la, no sé, Paulina Rubio, yo qué sé, en turno. ¿Sí saben quién es Paulina Rubio aquí? Entonces, si ustedes se mentalizan en la Paulina Rubio que llevan dentro, van a ver cómo todo empieza como a caminar, a fácil. Tengo honor, tengo razón, Tocayo. ¿Verdad? ¿Sí te ha pasado o no te ha pasado? ¿Sí? Ok. Muy bien. Pues, yo quisiera que aquí a sus maestras les entreguen una reflexión de preguntas que les hayan salido de este intercambio de ideas. Pero que sean preguntas profundas, que sean preguntas realmente que no, que no se han hecho. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi sueño? ¿Si sí pensé en servir? ¿Si voy a ser un perro muerto o no voy a ser un perro muerto? Porque eso se decide, eh. O sea, piensen lo que ustedes saben mejor que yo, que están en psicología. La actitud de perro muerto se decide, como se pone una chaqueta por la mañana. Todas las mañanas que crucen la puerta de su casa, ustedes decidan, me voy a poner la chaqueta de Chayán o me voy a poner la chaqueta del perro muerto. ¿Si? Traten de decidir lo menos la segunda opción. El mundo está lleno de perros muertos. Entonces, aléjense de ahí. Los perros muertos apestan. Entonces, pónganse una actitud positiva de la vida. Salgan a cambiar el mundo. Salgan a perseguir su sueño. Háganlo realidad. Tienen que vibrar hasta derretirse. Y si no, retírense de la cancha. ¿Vale? Muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por escucharme. Que Dios los bendiga. ¡Aplausos! ¡Aplausos!